¡Hey! ¿Qué onda Bando Bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos pues como siempre un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y más que es un video petición. Desde hace mucho tiempo me han estado preguntando algunas personas o me han dejado los mensajes sobre qué recomendaciones les doy cuando van a salir de viaje en Bocho, que si se van a traer un Bocho de tal estado a tal estado, que sí, que les recomiendo que revisen, que sí, qué herramientas y reflexiones deben llevar con ellos. Entonces pues más que nada quiero hacer este video por eso, porque yo voy a salir de viaje, bueno voy a salir a un evento el siguiente fin de semana, voy a Zapopan, Jalisco, aunque no es una distancia muy muy larga, son aproximadamente 300 o poquito menos de 300 kilómetros, entonces no es como que una distancia muy muy grande, pero pues sí, está un poquito retirado de mi ciudad, entonces sí necesito tomar precauciones, checar mi carro, llevar mis reflexiones, entonces más que nada es por eso que quiero hacer este video. Aprovechando que voy a salir de viaje, pues mostrarles cómo es que yo me acomodo antes de, siempre lo hago una semana antes del evento o dos semanas antes del evento, comenzar a revisar bien el carro, comenzar a pues a checar si tengo las refacciones que necesito, si ya utilicé algunas de las refacciones que tengo ahí en stock para cualquier cosa, pues reponerlas y pues no irme a hacer así que con las manos vacías y con la bendición de Dios. Como bien sabemos, hasta los carros nuevos pueden fallar, que no vaya a fallar un carro que ya tiene 40 años, como en mi caso, que mi Bocho tiene 40 años, entonces hay que ir prevenidos ante todo y pues más que nada de esto quiero hacerles el video. Como ya lo mencioné, voy a Zapopan Jalisco, voy allá con unos amigos que estaré apoyando ahí en un evento de Eurologers, a ver si alguien es de por allá y nos topamos por ahí en el evento, igual los saludo, igual para conocernos por ahí. Llevo unas calquitas también para si me los topo, pues regalarles ahí una calquita como agradecimiento. Entonces pues dicho esto, pues ahora sí vamos al Bocho, vamos a ver cómo es que yo me acomodo y les voy a estar hablando un poquito de las refacciones que yo tengo ahí, las que yo les recomiendo que lleven y lo que le voy a hacer al Bocho, pues ahora sí que este fin de semana, bueno mañana, que es cuando nos juntaremos a hacer talacha con los amigos y qué es lo que yo reviso, qué son las cosas que voy a cambiarle antes de llevármelo y pues todo ese tipo de recomendaciones. Entonces para no estar hablando tanto aquí, pues vámonos para donde tengo el Bocho y pues ahí hablamos más a detalle de cada una de las cosas que tengo y por qué las voy a utilizar. Entonces pues dicho eso, vamos a ir al Bocho. Amigos, pues ya estamos por este lado, aquí estamos ya en el Bocho, entonces ahorita estaremos hablando de las dos partes, qué es, qué es lo que checo antes de sacarlo a carretera y qué herramientas son las que yo utilizo, tanto herramientas como refacciones, qué son las que yo llevo, qué llevo conmigo cuando salgo de viaje y como les dije, qué es lo que reviso en el Bocho antes de salir de viaje. Entonces voy a comenzar primero con lo que yo reviso, entonces voy a comenzar a hablarles un poquito lo que voy a hacer en estos días, qué es lo que estaré revisando antes de llevármelo de viaje. Amigos, yo creo que la mayoría pues conocemos nuestro coche, conocemos nuestro carro, independientemente del carro que sea, sabemos qué cosas son las que le has cambiado, sabemos qué es lo que le empieza a doler, qué cosas a lo mejor ya hace muchísimo tiempo que no se las revisas y pues es necesario checar todas esas partes. Entonces ahí depende mucho de qué tanto conoces tu carro, qué tanto confías en él para ver si le tienes confianza de sacarlo a tal lado y pues obviamente que esté mecánicamente en excelentes condiciones. Lo principal para llevártelo de un lugar muy retirado es conocer tu motor. Lo principal, lo principal, el motor. O sea, saber que tu motor está respondiendo bien, que no tiene mucho desgaste ya tu motor, no tenga bancada, entre muchas cosas que a lo mejor tú ya tienes un desgaste exagerado al motor y que tú sabes que a lo mejor pues no tiene caso arriesgarte a llevártelo y que en el camino puede tronarte la máquina. Entonces eso es lo más importante, conocer tu carro, saber qué es lo que traes, qué es lo que le hace falta y con eso pues tenerle confianza. Si tú ya le checaste todo eso, si tú sabes que tu motor está bien, si tú lo usas diario y sabes que pues jala muy bien, te lo ha llevado a una distancia, es un poquito no tan larga, si te ha respondido muy bien. Entonces no creo que haya problema si quieres viajar en él a un lugar más lejos. Entonces pues déjenme comenzar a mostrarles qué es lo que voy a estar checando ahorita. Amigos, pues como ya lo dije, principalmente tienen que checar su motor, que esté todo bien. Pues obviamente revisar las mangueras también que es muy importante. Hay que revisar todas sus mangueras de gasolina que no estén cuarteadas, que no estén agrietadas, que su cableado esté en buen estado, que esté bien encintadito. Si no han cambiado cables de bujías por mucho tiempo y van a salir de viaje, pues hagan el servicio, cambien el aceite, cambien sus cables de bujía, servicio completo, filtros, las bujías, todo ese tipo de cosas que tienen que estar por así que al 100 antes de llevárselo. En mi caso yo no lo voy a hacer ahorita porque yo no sé ni tanto que le hice su servicio, que le cambie los cables nuevos, la tapa, la escobilla, le cambié bujías, le cambié el aceite, cambié el filtro. Entonces no tiene caso ahorita hacer eso. Yo sé que de esa parte está bien, ya que mi bocho pues lo muevo a diario, a diario me muevo en él. Entonces yo lo conozco y yo sé que su motor responde muy bien y de eso no tengo ningún problema. Otra cosa muy importante que debemos de checar son nuestras cuatro llantas. Hay que revisar nuestras llantas, que no estén dañadas, que todavía estén en buen estado, que sirvan para carretera, que no estén tan lisas, que no estén tan resecas, porque ahora sí que es lo que nos van a responder a la carretera, una distancia muy larga. Entonces es muy importante que estén en perfectas condiciones nuestras llantas. Aprovechando que estamos por este lado, algo que tenemos que checar también son las mangueras de los frenos. Van aquí. Lo digo por experiencia, hace poquito se me reventó una. Yo ya tenía mucho tiempo que no las había checado y ya las había visto todas resecas y cuarteadas y me valió hasta que hace poquito se me rompió una y gracias a Dios no pasó nada. Pero ya compré la otra nueva y solo estaré haciendo parte de lo que estaré haciendo antes de llevármelos y cambiar la otra manguera que me falta, la que va por aquí, la del óquido de frenos, para que ahora sí que las dos estén nuevas y darle una checada a todas las demás. Tienen que checar también muy bien sus suspensión, sus rótulas, que todo esté muy bien para que no haya problemas también por esa parte. Chequen que no esté tirando líquido de frenos por ninguna de las llantas, que estén bien los cilindros. Si tienen muchísimo tiempo que no los han cambiado, pues lo preferible es que mejor cambien los cilindros de frenos. En mi caso, yo acabo de cambiar balatas, cilindros en las cuatro llantas. Entonces, pues es parte de lo que ya no tengo que hacer. Lo acabo de cambiar hace poquito, no tiene ni siquiera dos meses que lo hice. Lo único que me falta cambiar son valeros de adelante. Aparte de dentro, es lo que estaré haciendo, ya los tengo ahí. En estos días estaré, bueno, mañana, le estaré haciendo el cambio de valeros, cambio de manguera de frenos y darle alguna checada a todo lo demás. Una vez que ya checamos todo lo que les dije, lo mecánico, los frenos, eléctrico, las mangueras que no estén resecas, toda esa parte, pues ahora sí también tómenle mucha importancia a la documentación del vehículo y traten de llevar su documentación, que esté todo en regla, que no haya problemas por cualquier percance o cualquier cosa que haga pase por allá, pues tengan todo en regla. Yo no es que salga tanto así como de viaje, sí voy a eventos, a veces sí me toca un poquito más retirado, creo que lo más retirado que he ido es a guayabitos en este bocho, está un poco más retirado de que a dónde voy a ir ahorita y pues fui sin problemas, fui bien y sin ningún problema, pero pues yo conozco mi carro, yo me muevo diario en él, entonces no hay ningún problema. Entonces, dicho esto, pues vamos ahora sí a pasar, ahí más o menos acomodé parte de las cosas que yo llevo cuando salgo de viaje, qué herramientas llevo, qué reflexiones llevo y todo ese tipo de cosas, entonces ahorita les estaré mostrando ahí todas las cosas que acomodé más o menos y algunas otras que me falta todavía por tener que en estos días los tengo que acomodar antes de salir. Y bien amigos, miren, aquí más o menos acomodé, es prácticamente lo que yo utilizo cuando me voy de viaje, lo que yo trato de llevar conmigo cuando me voy de viaje en el bocho a algún evento y pues vamos a comenzar por las cosas más importantes o pues lo que está aquí. Muy importante siempre llevar pues una llanta de refacción, uno nunca sabe si en el camino se te vaya a tronar una llanta, se te vaya a punchar o qué sé yo, entonces pues llevar su llanta de refacción y obviamente llevar pues su gato, su cruceta para poderla cambiar sin ningún problema. Otra parte que tenemos que llevar pues son refacciones también de rodamiento, en este caso pues valeros, valeros son lo que siempre debemos llevar con nosotros porque pues son los que ahora sí van trabajando todo el tiempo en el camino, pues no sabes si se te va a dañar alguno en el camino, entonces hay que llevar siempre de repuesto, yo lo que voy a hacer ahorita voy a ponerle estos nuevos y los que quite, que de hecho no están mal pero ya hace mucho tiempo que los cambié, entonces pues ya que voy a salir yo pienso que ya necesito cambiarlos, todavía les digo no tengo ningún problema con los valeros pero yo prefiero ponerlos nuevos llevármelo con los nuevos y mejor los que vaya a quitar llevármelos de refacción por cualquier cosa no hay ningún problema entonces aquí llevamos todo en nuestra parte de los valeros que es algo muy importante que debemos llevar con nosotros antes de salir de viaje yo llevo casi siempre pues otro tipo de cosas extras como un arnés llevo escobilla de hecho la tapa me falta no la se me quedó en oficina pero también llevo la tapa de distribuidor por cualquier cosa llevo una bobina el módulo no lo tengo ahorita también tenía un módulo que siempre lo trae conmigo pero pues ya se lo pasé a un amigo y ahorita me falta adquirir otro módulo que también es muy importante llevar ese módulo en el caso que tengan encendido electrónico si tienen encendido platinos pues hay que llevar el platino y el condensador también de repuesto por cualquier cosa esto pues lo tengo aquí porque es parte de lo que le voy a hacer de las cosas que yo le chequeé ahorita a mi bocho es que está tirando aceite ya por las tapas de las punterías entonces los voy a empacar antes de llevármelo y este otro tipo como les dije también hay que cambiar ya las mangueras la otra ya la cambié me falta cambiar una entonces es lo que estaré haciendo algo que yo siempre llevo conmigo estas muchas chácharas ya sean empaques todo un montón de cosas llevo siempre porque uno nunca sabe usar pues llevo un montón de cables también por cualquier cosa y hacer un puentecito o algo entonces pues hay que llevar mucho yo siempre llevo muchas chácharas hay como recomendación siempre lleven tornillos de más lleven un montón de cosas que te puedan servir para hacer alguna mexicanada en el camino y puedas llegar a algún lugar donde puedas hacer una reparación completa entonces pues ya vamos por acá hay que llevar tus líquido de frenos cualquier cosa aquí vamos nuestro líquido de frenos también hay que llevar una banda también si se nos rompe es parte de todo esto que lo estoy diciendo es lo que yo con los años que llevo ahora si en esto sé que son las cosas más comunes que se necesitan cuando vas a viajar en el bocho y que pueden pues dañarse o puedes utilizarlas llevar aceite independientemente del aceite que quieran llevar ustedes llevar aceite hay que llevar extra pues grasa para valeros cualquier cosa yo siempre también costumbro tener estas pequeñas lucecitas para en la carretera ya sea si voy a viajar de noche pues cualquier percance pues estar ahí apoyándonos con luz entonces siempre llevo también un poco de luz pues ahora sí que herramientas esenciales que te lo estoy mostrando llevo también chicote de cloche cualquier cosa llevo también chicote del acelerador también llevo unos focos extras son los que tenía por si voy a viajar de noche depende también si van a viajar de noche o de día pero por si algún foco se me falta o los focos se me dañan más que nada porque yo voy a viajar de noche de madrugada cualquier cosa pues llevo aquí también de repuesto las balastras y todo ese tipo de cosas entonces pues chelac también llevo chelac pues llevo silicón por cualquier cosa que se vaya a necesitar y pues ahora sí que herramientas especiales como saben pues el bocho no utiliza tantísima herramienta como cualquier cosa puede ser entonces llevo pues no tengo la gran cosa de herramienta pero pues ahora sí que son herramientas básicas que a lo mejor vas a necesitar para hacer cualquier talacha en el camino entonces pues más o menos aquí tengo más cosas entonces lleven ahí lo más que puedan de herramienta también y como ya lo dije lleven muchas muchas chácharas o no sé cómo decirles muchas cosas que a lo mejor no vayan a necesitar pero pueden servirles para cualquier emergencia como es una cámara de llanta bueno ver es chácharas así yo ahorita no tengo la cámara de llanta pero para qué utilizo la cámara de llanta a mí me ha salvado de un apuro por estas gomitas de aquí del múltiple una vez que venía de viaje de Vallarta en otro bocho se me reventaron casi para llegar y estaba chupando aire se me venía apague apague y pues traía ahí mi cámara de llanta y pues le hice su amarra y su mexicanada las agarré con las abrazaderas y con eso llegué sin problema algo que también pueden llevar si es que van en grupo si es que van con un club o van más carros con ustedes es llevar alguna banda para jalarlos en cualquier problema que tenga ahora sí que muy grave y tenga la posibilidad de jalarlo algún otro pues traten de llevar una banda para que los jalen aunque sea un poblado más cercanos y también pues muy importante si tienen la posibilidad de sacarle un seguro al carro sáquenle un seguro van más protegidos con eso por cualquier problema pues pueden llamar a la grúa y sin problema los remolca algo que también se me pasó a mencionar es que pues si van a viajar y son tiempos de lluvias chequen sus limpiadores o utilicen algo ahí para que no se les empañen ya sea que le den una pulida al cristal o lleven fabuloso que es el para limpiar los pisos yo he aplicado ese en emergencias y hace que las gotas de agua se escurran y no se quedan ahí pegados y te obstruya la visibilidad pero también lo que pueden hacer es llevar unos unos mecatitos unas sogas por si no sirven o por si están dañados amarren uno por cada extremo de aquí y que alguien les ayude a jalar de este lado y tú del otro así le hice una vez que iba a Vallarta y se me dañaron los limpiadores iba a Vallarta a un evento se me dañaron los limpiadores y un amigo me ayudó por una madrugada pues ahora sí estar moviendo la soga y los limpiadores iban haciéndole así obviamente no es muy rápido te cansas un poco pero te ayuda es algo ahí de emergencia que puedes hacer para sacarte del apuro en este caso entonces pues muy importante revisar esto revisar tus luces que todas tus luces estén trabajando bien stop luz adelante direccional este tipo de cosas porque en carretera pues los federales a veces te te la hacen de feo por este tipo de cosas y pues bueno creo que eso es todo todo lo que lo que yo utilizo como me preparo antes de salir a un evento como les dije pues no es una distancia muy lejos a la que voy a ir ahorita pero es parte de lo que hacemos de hecho como les dije antes de cualquier evento que hagamos de ir nos juntamos a Charthalache varios del club o varias personas les quedamos a viajar en el bocho y echarnos las manos para checar que le queremos hacer aparte de los detalles que le haces cuando vas a ir a un evento ya sea que una pulidita que le vas a lavar el cielo que le vas a lavar los cientos o cosas así le da su detalladilla ya sabes siempre cuando vas a salir de evento y para que no se vea tan mal pero pues esas son cosas externas ya que hacemos nosotros pero lo principal es checar lo mecánico que todo esté bien que todo esté en perfecto estado que te sientas seguro de viajar en el carro que no vayas con temor de que te vaya a fallar y pues aviéntate a la aventura es lo mejor cuando viajas en bocho y más si vas con amigos es una experiencia lo mejor a veces ni siquiera es tanto el disfrute del evento porque tú vas al evento dejas el bocho ahí estacionado se queda ahí vas, cotorrellas ves los demás carros pero lo chido es la aventura el camino todas las aventuras que te puedes aventar en bochos chingonas cuando vas en amigos vas con amigos y luego cuando pasan así cosas que se dañan es un desmadre la verdad muy recomendado si nunca has viajado en bocho aviéntate como dije si tienen miedo de ir solo aviéntense con amigos y a unas distancias no tan lejos donde tengan confianza en el bocho entonces pues dicho esto amigos pues creo que con eso terminamos este video creo que es parte de lo que yo hago espero no se me haya pasado nada y espero y les sirva a todas las personas que me han estado preguntando desde casi que comencé el canal muchos me han preguntado por mensajes privados todo eso que les recomendara o que van a comprar un bocho en tal lugar que les recomiendan hacer que les recomiendan checar o que les recomiendan llevar con ellos si van a viajar en el bocho y pues ahora sí que espero y esto les resuelva un poquito las dudas a todas esas personas entonces ya creo que me pasé ya hablé mucho de más pero no enfadarlos con tanto pero creo que es importante todo esto y pues bueno amigos si les gustó ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like si se suscriban al canal y activan la campanita de notificaciones para que sigan al tanto mis nuevos videos ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho hasta la próxima ¡Gracias!